No maricas, no deja de apagarse No marido, oiga Los van a meter al rancho Dejelos, dejelos, que yo se va a... Ah, bueno, bueno Se va a quitar al zarado El barquito rela Deja uno en el piso Tranquilo, tranquilo, gringy Conéctalo, ¡ay! En el otro puerto del... Ah, de puta Está afuerita Está afuera, está afuera, gringy ¡A tu derecha, a tu derecha! Buenísima Y sin ver, diga Y sin putas ver, güey Han localizado una bomba, planifiquen su defensa Bomba localizada por el enemigo ¡Portificación de pared completa! ¡No, puta vida! Aquí lo moreno Parece que fue un error O fue un error intencionado Muy buena, cerdo El cerdo cuando tiene problemas Como que lo mejor Juega mejor Juega mejor sin batalla 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 La cara que juega es con la batalla apagada siempre gringy Malparido Málparida 0 de vida, 50 Abajo Primer piso en chaquetes Esto va a ser la leche No marica, sigue igual Pues si se te jodió alguna cosa Cargas en su sitio Y tu procesador no tiene ¿No vota imagen? ¿Qué? Tu procesador no vota imagen Sí, vale, pero no da para jugar rimbo Ah, no, no, pues a ver si de pronto Ahí ya descartarías que sea la tarjeta Si lo conectas al del monitor Y al del Al del procesador Marica, tiene buenas temperaturas Queda un enemigo Su compañero que comió, oye Ay, marica, esa Tranquilidad, tranquilidad Ya me estaba yo emocionando Como él O con él Llevas corriendo hacia el peligro Sí, que ya estaba yo Pero prendido el fuego Compañero Dale cabrón Quedan 5 segundos Quedan 5 segundos Quedan 5 segundos ¿Ves estar en A? Desactivador de bombas colocado Al lado derecho A tu derecha, a tu yes ¡Felicidades! ¡Felicidades! Con un... ¿Qué? Ah, ya lo vi Ya lo vi, ya lo vi ¿Dónde está? Mátalo, mátalo, se piro Tiro en la cabeza, se incursió Este huevo no es para menor Un piro gritando, mátalo, mátalo Ay, marica, rojo y le meto el revólver en la boca No, no le di. Entra el chonela. Entra el chonela ahí. Pásame de Bottle. Muy buenas compañeros y compañeros, ¿está prendido un fuego o está hackeando una de dos? ¿Está en alguien del Bridge este? ¿Me abrieron aquí? Team 5, sí efectivamente Darkin. ¿No tienes a nadie en el mes anime, cerdo? Estoy dejando de mirar, puede que alguien se suba justo ahora. Vale. Si alguien ahí en dinero, vale. ¿Hay uno, Moni? ¿Abre el Bridge este de la habitación? ¿Abre aquí? Voy hacia ti, Darkin. ¿Dónde hay? Le di un tiro a alguien, pero le di bien. ¿A quién se lo di? Esto está muy tranquilo. Ahí no, en la habitación de dinero. Se acaba de comer un... ¿Qué es eso? Si lo tumbas, lo dejas. Tengo que recargar. Cerdy. Lo tengo en la puerta. Está en la puerta, ya entró. Lo tumbé, lo tumbé. Si me cubre, sí interrogo. Te cubro, te cubro, te cubro. Dale, dale, dale. Interrogando. Interrogado. Está ahí por allá afuera. Vamos, Darkin. Excelente. Yo quiero que a mí me quieran. Yo quiero tener a un hombre. Yo quiero que a mí me cuiden. Yo quiero que a mí me cuiden. Si me enfermo, estoy triste. Usted tampoco, miro. No juego porque lo quiero. No porque no quiera. No puede ayudar. Ah, si. Yo tampoco juego porque no quiere. Ya, ya, ya. Me estaré mirado. Oiga, trajimos para abrir. Este arqui ya está dentro, marica. Ah, es que están en el otro lado. Entró un activo. Si, este arqui tan violento. No puedo, no puedo. No puedo. No puedo. No puedo. Aquí, aquí ya puedes abrir. Ya puedes abrir. Aquí. Sí, ábrelo, ábrelo todo. ¿Dónde? ¿Dónde? Si me cubren puedo entrar a plantar Cerdo, cubrime ¿Dónde está? ¿Dónde está, Andy? ¡Puta! ¡En baño, baño, marica! ¡Ah, puta madre! De gringo, ¿de verdad? Puede ser Marica, no puede ser Yo estaba ahí parado como media hora A una milésima de segundo de terminar de plantar Ya puede estar en cualquier parte Y se escuchó a la izquierda ¿Rachos? Sí, sí, sí Buenísima Ahí está, ahí está en pink bar Yo no entiendo Yo lo estoy pineando, salí al pasillo Salí al pasillo Ah, no, no Se metió a... Sigue en pin 5 Pin 5 pasó Pasó hacia abajo Ay, parce Ese piro nos peló a todos, oiga Le disparó al compañero Estaba haciendo un gring Sí, marica El mueble ese salvó al compañero Si no hubiera estado ese mueble, marica, se lo va a dar Mal parido ¡Puta madre! ¡Ay, puer puta! No Escuchar que estaba arriba Me puse a buscarlo Y me mataron desde abajo Me asustó y todo Si fue, puta Marica Ahí está, Arky Todo tuyo, espératelo ¡Piroo! No, eran dos marica Eran dos piroos ahí No pasa nada, Arky Uy, no, no Nos quitamos a Solis No, que bueno Arky Pues me quedó Arky Dijo que quería usar a Solis Y super vengativas ¡Puta! 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 ¡Pongo otro cargador! No, parce Nuestra no que es... Increíble ¡Puta! ¡Cerdito, cerdito! ¡Salga ahí, maricón! ¡Cerdito! ¡Hágale! Dímelo Aplantar, aplantar Abrir, abrir, diré ¡Ah, puer puta! ¡Está pido! ¡No trabajo para abrir! Ya mataron al aperturero ¡Ah! ¡Puta, qué susto! ¡Está mal parido! A que le voy a la Solis así, mira ¡Ah, no! Listo, la Solis Ya es la pichada ¡Ah! ¡Ese no está en el piso! ¡No! ¡Mátalo! ¡Mátalo por detrás! ¡Por detrás! ¡Ah! ¡Puta madre! ¡No, pero! ¡Ni vi! ¿Dónde estás? ¡No apagó la puta pantalla, güey! ¡Uy! ¡No, no, no! Estoy hoy, pero... ¡Wow! ¡Chica, pa! ¡Wow! ¡Miren! ¡Ese así! ¡Wow! 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 ¡7000 latidos! ¡Chica, chica! ¡Chu! ¡Wow! ¡Nunca va a estar! 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 ¡Muerto hijo de perra! ¡Woo! ¡Malparidos! Yo no sé si lo sigo teniendo yo. ¿Viva en el pilar? ¿Puedo ver aquí donde tienes el ZX? Aquí afuera Eh, le trae a entrar a la puerta ¿Ya lo cogió? Ah no Aquí sigue Ok, ok Aguantalo Malparido, no se muere güey No entro nomad, cayó en, cayó en Frost Cayó en Frost en construcción La están levantando Ya la levantaron, ya la levantaron Vienen por construcción los dos Para no, para nada Especío, en marcha, buscando dispositivos Si no tienes clases hacia aquí Yo con el ZX acá parcha Solo está vivo uno de los atacantes Sensor activado, a ver qué encontramos Está reuniendo No hay cura 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 Tampoco, un padre Solo faltan quince segundos Faltan diez segundos Claro Y ya está No hay cura Sí, selof No hay cura No hay cura No hay cura No hay cura Tranquilo, ve tu de adelante Uy, servítele, pero por favor Por eso veo que vayas delante, green Because you are the best And the beast Baby, abriendo el hatch I will cover you No, pero si usted es el puto maverick Baby, you really can't see her ¿Qué leyes no se fue? ¿Qué leyes no se fue? ¡Pero! ¡Pero! ¡Está muy cagado! ¡Pero! ¡Pero! ¡Dale la otra bomba! ¡Ven aquí! ¿Cuál es la otra bomba? En la otra, en la B La A está limpia ¡La zona de explosión! ¡Tiene un metro! ¡Hue puta, hue puta, hue puta! ¿Dónde? No sé, no sé ¡Planta Andy! ¡Conmigo, conmigo! ¡Pero! ¡Pero! ¡Pero el fleeta, mierda! ¡Pero el fleeta, mierda! ¡Pero el fleeta, mierda! Tenemos un drone realitoso que mira la rotación y la puerta Entonces... ¡Ah, bueno, bueno! ¡Entonces me voy! ¡En la puerta! ¡Entro, entro, entro! ¡Se fue en 90! ¡Se fue en 90! ¡Se fue en 90! ¡Ay su puta madre! ¡Yo no sé qué puta mierda es 90! ¡Pero ese pasillo en L, hueve! ¡Se fue en 90, dice! ¡Se fue en 90, dice! ¡Se fue en 90, dice! ¡Se fue en 90! ¡Noventa grados, mi pez! ¡Se fue en 90, yo! ¡Es esa mierda! ¡Mirando para todo lado! ¡Uy, Darkie! ¡Veas que el Darkie llega e impone! ¡Ay, madre mía! ¡Ay, madre mía! ¡Cinco de geometría, güey! ¡Noventa! ¡Pero esos eran 180, madre mía! ¡Porque me llevo por detrás! ¡No me vengas a meter los dedos en la boca, madre mía!